perdón por perdernos la clase de principios de esta semana y nada, quería avisarles por si no vieron el correo que les mandé que esta tarde puse una consulta extra sobre todo para por si quieren preguntar alguna de las cosas que les quedo de tarea por la clase del martes que era si podían pensar ustedes por su cuenta hasta el ejercicio 15, desde donde habíamos dejado la otra vez después di si podían pensar hasta el 15 algunos eran un poquito más difíciles pero así más teóricos, por ejemplo el 15 en particular estaría bueno que los intenten hacer solos pero si no les salió, si hay una cosa que no saben bien como si lo están haciendo bien o si lo están escribiendo bien sobre todo aprovechen y vengan esta tarde después de cualquier clase como siempre y pregunten por otro lado también les quería decir que no se cuelguen con el gabinete que de nuevo perdimos la clase el lunes ahora este lunes que viene es feriado encima así que vamos a hacer dos semanas sin gabinete pero mi idea es como les contaba alguna vez asignarles un ejercicio a cada uno de ustedes de la práctica de la práctica de gabinete de la práctica dos y dar una clase más o sea si este lunes no hay clase la próxima el próximo lunes que haya clase tenemos clase de gabinete normalmente y después el siguiente que ustedes tengan que que sea la fecha para que ustedes cuenten el ejercicio que les tocó eso lo voy a asignar entre hoy y mañana junto con la tarea tres así tienen un montón de tiempo para pensarlo un montón de consultas para preguntar y una clase más todavía así por si no les sale el ejercicio que tienen que contar me lo preguntan lo tratamos de hacer entre todos no pasa nada pero este nada no se acuerden con eso con las cosas que aprendimos del gabinete de ERRE ya se pueden hacer todos no es que hay un hay uno más difícil que lo todos son todos distintos tendrían que ir haciéndolos a la medida que puedan si van viendo que todos les salen bueno cuando les toque contar uno va a ser solamente eso contarlo bien entonces les dije que van ustedes hasta el 15 y como les adelanté sobre todo para ir un poco más rápido todas las cosas que ya hayamos visto en otros cursos está bien las siguientes nos repasamos si no se acuerdan mucho me preguntan pero no nos vamos a detener una clase entera a hacer por ejemplo composiciones de funciones o encontrar funciones inversas o probar que x a la quinta tiene una función inversa toda esta teoría de funciones composiciones de funciones todas estas cosas que ya más o menos manejamos en algún otro curso la vamos a pasar donde si por ahí nos vamos a detener porque son conceptos un poco más propios de este curso por más que se han visto los vamos a volver a ver en el lenguaje del cálculo y sobre todo cuando entendamos bien la herramienta de las derivadas es en estas ideas de funciones crecientes por ahí por ahí sí nos detenemos un poco a pensar en la noción de funciones crecientes decrecientes monótonas estrictamente monótonas cuando operaciones con funciones son crecientes o decrecientes y esos ejercicios por ejemplo no sé si quieren que hagamos por ejemplo el 19 yo había pensado más bien el 23 y el 24 pero vamos a hacer el 19 para empezar a leer las definiciones vamos a hacer el 19 así de paso le vamos le damos las definiciones de funciones crecientes funciones monótonas funciones estrictamente monótonas y las repasamos entonces dice que se yo agarra la función x menos 1 sobre x dice mostrar que es creciente en el dominio x positivo explicando los siguientes apartados entonces voy a agarrar por ejemplo esto f de x bueno vamos al blanco voy a dejar un espacio acá y voy a irme a buscar la definición antes de empezar a escribir nada de qué significa una función creciente aunque creo que eso va a quedar claro composición de funciones funciones inversas funciones crecientes entonces esta definición va a ser con la que trabajaremos sobre todo en la clase de hoy vámonos a hacer esto es una función creciente es una función que verifica que f de a es menor que f de b siempre queda sea menor que b o sea que si me muevo para la derecha el gráfico se va para arriba que es una función decreciente bueno entonces imaginan ya una función que va al revés que f de a es mayor que f de b para a menor que b o sea que si me muevo hacia la derecha el gráfico se va a mover hacia abajo una función no decreciente esto es como cuando decimos positivo o negativo no negativo no positivo si f de a es menor o igual que f de b cuando va a ser menor que b o sea le permito que sea igual a f de b vamos a decir que es no decreciente y lo mismo para el no creciente le vamos a permitir que f de a sea igual a f de b pero si no es igual tiene que ser mayor siempre que hace a menor que b entonces que podemos decir la función x menos uno sobre x este no sé si quisiéramos comparar por ejemplo si uno quisiera hacerlo así sin leer esto la función x menos uno sobre x es creciente o no sin leer las pistas que nos da a ver que es la función x menos uno sobre x no sé yo conozco la función x si o sea es como creciente pero muy de a poquito porque te hace impresión la dibujaste o como algo chico porque aún perdón el quirombo es que acá está en hora de comida como que a un número entero le estás restando una parte del mismo o sea va a crecer siempre pero de a poco vos decís como que el x va creciendo el menos lo otro le estás restando algo este si puedo entender un poco la jurística uno que justo te da cero pero los otros como que al 2 le restas un medio y al 3 le restas un tercio como que a todos le va restando un poquito de cada cosa por eso ok para mí es creciente por eso no sé está bien está bien cada uno tiene su forma de imaginarse las cosas les puedo mover como probamos todas esas intuiciones que vamos generando pero no sé qué sé yo no sé ni dibujarla no sé a lo mejor vos la dibujaste o algo pero si la quisiéramos dibujar no sé qué pinta tiene capaz que sí que podemos hacer un esfuerzo de tratar de imaginarla pero yo sé cómo es la x y yo sé cómo es la función uno sobre x que era así esta es la uno sobre x este y si quisiera dibujarla menos uno sobre x es multiplicar todo por menos uno significa que va a ser algo así no este a ver cuando este es un número muy grande lo multiplico por menos uno es un número muy grande pero negativo y hace así y esta hace así entonces esta es la este menos uno sobre x si querés este lo que dice Emis la x va creciendo la otra le está restando algo pero le está restando lo que hayas más pequeño bueno sí hay que tener un poco de cuidado a ver qué pasa si quisiéramos hacer o sea agarramos a menor que b y nos preguntamos si f de a es menor que f de b no es cierto que o sea la pregunta es es cierto que este que tengo que poner acá a más uno sobre a es menor que no más no menos es menor que b menos uno sobre b está la pregunta que estoy haciendo y esto siempre que hace a menor que b sabiendo que a es menor que b es cierto que este a menos uno sobre a es menor que b menos uno sobre b bueno uno podría tratar de por ejemplo resolver esta desigualdad si llega a que algo que se parece a menor que b puede volver bueno esto lo hace una nueva parte y después lo trata de reescribir bien podría ser pero nos da otra idea que puede ser muy interesante porque nos va a permitir generar un montón de cosas que dice más vale probar esto hacerlo más en general probar que si vos tenés dos funciones que son crecientes entonces su suma va a ser creciente entonces vamos a ver si probamos eso esa sería una técnica esa sería una forma una forma de pensarlo directamente por la definición a ver la función que nos dieron y directamente intentar probar esto que si a es menor que b implica que f de a es menor que f de b esta sería una forma para que voy a sacar las caritas una forma de pensar otra que es la que propone el amigo Peter Blacks dice proba esto proba la siguiente afirmación afirmación como le quieran decir proposición lema afirmación digo yo este si f y g son crecientes entonces f más g también lo es entonces ¿qué tendríamos que dar? tendríamos que dar un a y un b que estén ordenados queremos probar vamos a poner demostración vamos a trabajar con las definiciones queremos probar que f más g la función suma evaluada en a es menor que la función suma evaluada en b pero ¿cuáles son otras hipótesis? que siempre es bueno escribirlas entonces sabiendo que que este bueno como a y b están ordenados de esta manera y f es creciente y g es creciente acá como f y g son crecientes entonces lo que obtengo es que ¿qué significa que f sea creciente? y ¿qué implica si yo sé que a es menor que b? sabemos que entonces f de a es menor que f de b porque f es creciente y a es menor que b y además lo mismo pasa para g ahora ¿será que sabiendo todo esto puedo probar esto? y parece casi que inmediato ¿no? ya se dan cuenta probamos la cuentita ya que está ahora ¿qué significa ser f más g? esto es una cosa que bueno ¿qué es hacer la suma de dos funciones evaluada en un punto a? bueno es evaluar cada una de ellas en a y sumarlas f más g de a pero vos sabés que f de a es menor que f de b y que g de a es menor que g de b entonces sin miedo podés hacer esto ¿no? por propiedades del orden en los reales esto es menor que g de a perdón que f de b no g de b y esto es exactamente la función suma evaluada en b entonces ahora está peor esta técnica que nos da el libro porque nos da una herramienta que nos puede servir para un montón de otros escenarios en donde queremos saber si una función que no conocemos a priori que no nos podemos imaginar el dibujo es creciente pero viene en forma de suma bueno si cada uno de los sumandos es creciente dice esto esto lo hicimos para dos funciones pero todo el mundo acá se hace convención de que vale para una cantidad finita de funciones no hay problema ¿no? se puede generalizar esto a una suma finita de funciones cualquiera crecientes entonces su suma va a ser creciente este bien entonces como termina este ejercicio ahora bueno acá terminó la demostración de la afirmación no sé si querés que ninguna frasecita más para ser más amables con el lector luego f más g es creciente es creciente el simbolito de terminar la demostración bueno como corolario ahora aplicando esto como f de x es igual a x es creciente y si hagan la prueba convenzanse con el dibujito y también g de x que es menos 1 sobre x ¿no? la función 1 sobre x no es creciente todo lo contrario es decreciente la función 1 sobre x fíjate o al menos o al menos en el dominio donde estamos mirándolo dice para los x positivos no sé para qué lo dibujé con los x negativos pero para los x positivos si quieren esto como borrarlo o difuminarlo así esto vamos a borrarlo nos interesa este sector de la función esta la función 1 sobre x es decreciente ¿no? gráficamente que significa que si me voy a la derecha el gráfico desciende y en cambio la menos 1 sobre x es creciente entonces bueno convencerse o probar por definición que menos 1 sobre x es creciente pero va a ser bastante fácil entonces como tanto x como menos 1 sobre x son crecientes su suma f más g a su suma es creciente ¿qué lo deberíamos demostrar? que x más menos 1 sobre x o x menos 1 sobre x es una función creciente pero bueno está lindo el enfoque que nos da el libro porque nos hace probar algo un poquito más teórico en el medio que nos puede servir en otro caso si yo pongo una función venga en forma de suma y resta quiere decir suma ¿no? podemos probar que es creciente analizando cada uno de los sumandos y la estamos pensando esta como x más menos 1 sobre x muy bien nos vino bien facilito este pero nos vino bien de excusas no sé ¿alguien pudo hacer el dibujo de esto? no sé ni cómo será el dibujo de esto es una función continua también ¿no? porque en el dominio donde la estoy mirando ambas son funciones continuas la 1 sobre x ya nos pusimos a pensarla alguna vez no me acuerdo por qué pero me acuerdo de haber hecho el dibujito y a ver entre todos más o menos pensamos que la 1 sobre x para x positivo o en realidad en todos sus niños es una función continua y la función x la identidad no hay nada más continuo que eso salvo las constantes quizás no sé bueno ambas son funciones continuas así que la suma también va a ser continua no sé a mí me pareció que dijiste que en 0 valía 0 en 0 no está definida esta función af porque acá no puedo dividir por 0 pero me parece que en 1 dijiste que valía 0 ah perdón en 1 valía 0 tenés razón en 1 tiene que valer 0 a ver se animan a hacer ese ejercicio tratar de imaginar ahora que entendemos un poco de de límites de continuidad de de cosas así aunque sea esto no no tiene ningún sentido teórico solamente tratar de ir formando esta instrucción de cómo se va a comportar esta función este vos decís en 1 vale 0 de acuerdo en 1 vale 1 menos 1 sobre 1 o sea que vale 0 pasa por acá por el 1 0 qué pasa cuando me voy a la izquierda con esta función ay que boludo hice los dejes me van a servir estos dejes que hice acá en vez de restarle algo le vas a estar sumando a la x no a la izquierda quiero decir a la izquierda del 1 no a la izquierda del 0 porque a la izquierda del 0 no 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 por ahí no fui muy específico al izquierda del 1 te decía al 2 le vas a ir restando un medio no pero digo para números menores que 1 va a subir va a bueno me parece que los dos dijeron algo más o menos bien Gabriel creo que dijo al menos infinito y Emilia dijo que va a subir yo también pensé que subía por eso había dibujado el eje mal pero baja porque le estoy restando le estoy restando algo muy muy grande el x se parece mucho a 0 y esto se parece mucho a algo que se va al demonio así que si no le queda otra que bajar va a bajar bajar si me muevo para la izquierda en realidad siempre tengo que pensar que me muevo para la derecha o sea que viene desde el abismo y sube no sé qué pasa en el medio pero en algún momento pasa por acá y después tiene que seguir creciendo porque ya seguís creciendo en todo su dominio así que bajar no va a volver a bajar en realidad no va a bajar nunca como que se empieza a acercar ahí hubo la x si perfecto se te escucha medio como si estuvieras lejos si si porque ahora estoy dando cuenta de la micrófona ah ahora si se te escucha mucho mejor bien lo que dice Gabriel intuitivamente es correcto dice el 1 sobre x cuando x se haga muy muy grande casi que no va a contar digo si vos ponés x igual a un millón restale 1 dividido a un millón que te vas a dar cuenta que le estás restando algo y a medida que x es cada vez más grande eso que le estás restando que es lo que decía Emilia también un poco cuenta cada vez menos entonces de alguna forma se va a parecer si acá hago en línea de puntos hago la recta identidad la función de alguna forma creciendo se va a ir pareciendo siempre va a estar por abajo la identidad porque siempre es la identidad menos alguito que este alguito es positivo por más grande que sea el x le está restando algo positivo siempre va a estar por abajo pero se va a acercar un montón si eso es lo que decimos un poco el comportamiento asintótico estamos jugando un poco esto no es nada estamos demostrando nada estamos tratando de imaginarnos a ver si con las si con las herramientas que tenemos si con los conceptos que vamos teniendo en la cabeza nos podemos imaginar cómo hacer la función pues es una de las partes de este curso o sea amigarse con este lenguaje de las funciones poder conocer un un catálogo de funciones entender qué pasa poder analizarlas parece que si quieren que la dibujemos en R vale total a ver claro vamos a hacer vamos a hacer parecido a esto x vamos a hacer una sucesión de puntos del dominio lo voy a hacer desde 0 no sé hasta cuándo la queremos dibujar hasta 20 ponele y ve a 0,01 vamos a agarrar y vamos a hacer y aplicándole la función o sea tengo que agarrar x y voy a restar este 1 dividido de x y la voy a dibujar y vamos a dibujarlas y vamos a poner que me lo haga con una línea continua por más que estoy dibujando puntos siempre en R estoy dibujando puntos vamos a decirle que los puntos nos lo una con una línea como tal todos los puntos están muy cerquita no vamos a creer que es lo que está pasando bueno no aparece la identidad pero es por la escala de alguna forma se debe poder cambiar la escala si no les gusta mucho la escala no sé cómo se dice acá fíjate entre dos rayitas no sé cuánto hay pero hay más o menos acá está el 20 bueno 20 entre rayita y rayita y acá entre rayita y rayita hay 5 por eso esta recta no se parece mucho a la identidad pero podríamos dibujar la identidad ¿cómo era el Aveline? ah creo que era vamos a probar así hice una vez al revés no, no era así esta es la ordena del origen y esta es la pendiente bueno ahí me hizo la recta que sí que al principio no se parecen mucho a la identidad con la función porque esta función a medida que me va a ir al cero si me va a ir a la izquierda se va al menos infinito pero después fíjate como nos parecía se pega si quieren hacemos una hacemos el eje horizontal como hago horizontal igual cero ahí está el eje una vez que cruza el uno hagamos el otro eje si quieren lo igual cero también vertical igual cero horizontal igual cero una vez que cruza el eje lo cruzan el uno y después ni se distinguen la gráfica de la función con la gráfica de la identidad vamos a ver este es de 0,5 a ver si queda más lindo el dibujo o es de 0,3 ahí queda un poco más lindo este ahí sabe que me voy para allá baja abruptamente pasa por el punto que decíamos y después se va a pegar a la recta igual a x como siempre cada ejercicio nos podemos detener y pensar mil cosas avancemos vamos a seguir con las funciones crecientes entonces todo esto de componer funciones se los dejo todo esto de si yo sé que este es el gráfico como es el gráfico de esto también se los dejo este no está medio perdido acá pues ya habíamos hecho cosas del valor intermedio se los dejo así ya hicimos uno nosotros este le queda a ustedes para practicar revisen como hicimos alguno donde mostramos la existencia de una solución para una ecuación usando el tenedor del intermedio y vean si pueden hacer algo parecido algún argumento parecido para este problema vamos a hacer el 23 y el 24 y el 25 creo que con eso nos damos por hechos vamos a empezar con el 23 dice demostrar que la inversa de una función creciente es creciente vamos a escribir porque habría que probar y les dejo un ratito para pensar entonces como siempre lo ponen así en palabras y bueno uno tiene que tratar de entender qué es lo que está queriendo vamos a suponer que tenemos una función f que va no sé en algún lugar en algún dominio de de un subconjunto de los reales no sé si lo quieren hacer si no pueden pensar que va de r en r pero no sé de d en r o de a en b vamos a poner este con a y b siempre estamos trabajando en r si no ni siquiera nosotros en algún curso anterior en el de álgebra pensamos funciones en una forma mucho más general yo pensamos funciones cuyo dominio podía ser cualquier conjunto cuyo codominio podía ser cualquier conjunto no tenían por qué coincidir el dominio con el codominio hicimos un estudio de lo que significa el concepto de función bien en general bien en abstracto está buenísimo nos va a servir un montón pero ahora en cálculo estamos en r entonces siempre que hablemos de funciones y bueno su dominio va a ser r o un subconjunto de r su codominio va a ser r o un subconjunto de r en cálculo 1 en cálculo 2 va a ser r a la n y más adelante en los cursos de análisis probablemente sean también espacios un poco más abstractos o más generales pero por ahora estamos en r y sobre todo necesitamos estar en r porque si no no tiene ni siquiera sentido si no tienes un conjunto ordenado de referencia donde estás mirando el dominio y el codominio no tiene sentido leer de funciones crecientes porque aquí significa que a sea menor que b que a chiquita digo sea menor que b chiquita si no si estás poniendo un a tan genérico que no tiene ni siquiera un orden bueno por eso no sé por qué estoy hablando tanto estamos siempre en r entonces tenemos una función de a en b en r que vamos a tener que supone inyectiva para que tenga inversa sabemos que una función tiene inversa si suele decir perdón biyectiva con inversa no sé si hace falta creerlo podríamos decir que tiene una función inversa con función inversa que vamos a llamar f a menos uno si quieren f a menos uno que como siempre va a ir b en a y además estamos suponiendo este supongamos que f es creciente bien ¿qué queremos demostrar? queremos demostrar este entonces f a menos uno también es creciente nos dejo pensar un ratito todavía no hicimos ninguna de las funciones inversas pero si quieren vamos y recuperamos qué propiedad tiene que tener f a menos uno para que merezca llamarse la función inversa de f si no lo recuerdan lo van y lo buscan en el libro yo les dejo un ratito para que piensen y después lo ponemos en en común entre todos y 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 Gracias. Bueno, como siempre a Peter Blacks, la definición que le gusta dar es un poco más en palabras, menos precisa, que a la que a muchos de este curso les gustaría, nos gustaría, pero enseguida se pone un poco más serio y dice, bueno, recordemos, esto es lo que está diciendo. Para nosotros la definición de función inversa en el curso de algebra era esta, ¿qué significa que g a la menos uno sea la inversa de g? Bueno, justamente esto, si compongo g con g a la menos uno, me da la identidad en el espacio de llegada de g, y si compongo g a la menos uno con g, me da la identidad en el espacio de salida de g. Eso lo define en principio como, bueno, es una función que, si f es la inversa de g, f se define como el número de x, f de y es el número de x, para el cual g de x es igual. Bueno, eso es lo mismo que decir esto, de alguna manera. Copiemos todo esto, si quieren. Vamos por acá. Por si no queremos ir a buscar. Y si quieren copio la primera línea, la primera línea de todas las demostraciones que hago yo, siempre es que sé y que quiero probar, o las primeras dos líneas. Entonces, sabemos que, f es creciente. ¿Qué quiere decir que f es creciente? Sabemos que, si tomo a menor que b, bueno, vamos a poner así. No es una buena idea llamar a y b. Vamos a poner a 1 y a 2. Y tengo dos números, ¿a dónde viven estos dos números? Porque ahora tengo dos espacios. f va de a en b, y f a la menos uno va de b en a. Entonces, tengo que tener cuidado con dónde viven los números con los que estoy tratando. Entonces, a 1 y a 2 son numeritos que viven en a. Y si además de viven en a, están ordenados de esta manera. Entonces, este f de a, 1, es menor que f de a, 2. Eso es lo que sabemos. Esa es la hipótesis, ¿no? La hipótesis es que tienes una función f, que va de a en b, que es creciente. Y además tiene una función inversa, que querés probar que es creciente. Entonces, lo que queremos probar, queremos demostrar, queremos demostrar, queremos demostrar, que, si ahora tomo otros dos numeritos, ¿Por qué tengo que tomar otros y no los mismos? Porque, fíjate, a 1 y a 2 tienen, los que les estoy aplicando f, tienen que vivir en a, en el lugar donde f tiene su dominio. En cambio, si ahora les quiero aplicar a dos números, f a la menos uno, tienen que vivir en b. En el dominio de f a la menos uno. Entonces, si b1 y b2 pertenecen a b, y además b1 y b2 están ordenados de esta manera, f a la menos uno. f a la menos uno. De b1. Es menor que f a la menos uno. ¿Está bien? Es un poco la idea de la prueba. La hipótesis es que f es una función que va de a en b, que es creciente, que tiene una función inversa que se llama f a la menos uno, que va de b en a, por supuesto. Lo que quiero demostrar es que f a la menos uno es una función que también es creciente. Pero entonces, los puntos que tengo que poner, tienen que vivir en el dominio de f a la menos uno. Por eso me tomo el trabajo de ponerle un nombre distinto. Pongo b1 y b2, y les hago vivir en b, y están ordenados de esta forma. Entonces, lo que quiero demostrar, es que si pasa todo esto, entonces pasa esto. Entonces ahora sean b1 y b2 en b, parece que f de, perdón, que b1 es menor que b2. ¿Por qué será cierto que f a la menos uno de b1 es menor que f de menos uno de b2? No, eso es lo que quiero probar. No, La clave es que f a la menos uno compuesta con f es x. De x es x. Sí. En ese orden digo. f a la menos uno compuesta con f. f a la menos uno compuesta con f. Sí, yo nunca sé. A ver. Porque además distintos libros dan distintas... Uy, no, ¿qué hice? Acá, ¿qué significa hacer g con g a la menos uno? ¿Esto qué significa? Significa primero aplicarle g a la menos uno y después aplicarle g. Sí. Esa cosa siempre la hago al revés. A ver, para que todos estemos de acuerdo. A ver, ustedes que están leyendo más este libro que yo. Yo sé que la otra era la importante. Sí, bueno, no importa. Para que uno no acuerda con la notación solamente. Esto significa que g esto, o sea, a ver, esto es esto es g de g a la menos uno de y, ¿no? O es al revés en este libro. Sí, es así. Es así. Y entonces esta otra g a la menos uno con g en x. Ah, esto es notación nomás, ¿no? Esto es g a la menos uno de g de x. Ok, está bien. Muy bien. Entonces ahora sí te sigo, Gabriel. Vos decís esta es la que tienes que usar con f y con f de menos uno, ¿no? Sí. g a la menos uno con g de x es la identidad. Bueno, esto justo sabes que sí y esto justo sabes que es x. ¿Por qué, che? Porque sí. Está. A ver, vos tenés tenés estos a ver a ver, ¿cómo lo escribirías? B1 en realidad no. Sería A1 A1 ¿Quién es A1? El que está ahí. Sí, en realidad al revés, vamos a ponerlo. f menos uno compuesta con f de A1 es el que vos pusiste ahí A1 menor A2. Pero no, esto puse si llego a tener A1 y A2 Bueno. Ah, voy a decir sí, voy a decir sí tomo dos puntos A1 y A2 en A1 con A1 menor que A2 o decís Tomar f a la menos uno compuesta con f de A1 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 es igual a f a la menos uno compuesta con f de A1 Sí, por ahí para hacerlo más pone f a la menos uno de f de A1 para que se vea más lo que pasa de f de A1 y A2 es lo mismo lo mismo para A2 A1 compuesta con f esto es por nada por la definición de f de función inversa la función inversa es la identidad la función inversa compuesta con f bueno, esto nunca sé cómo lo leo f compuesta con la función inversa es la identidad en A por ejemplo ok entonces vos sabés que f a la menos uno este de f de A1 bueno, eso querías decir ahora es menor que f a la menos uno se te cortó ahí me parece se me cortó a mí no sé ok no, no dije nada te estaba preguntando si lo que querías escribir ahora era esto sí, claro esto es lo que sabés porque esto es A1 A1 es esto y A2 es esto y entonces como A1 es menor que A2 esto es menor que esto sí pero además f de A1 es menor a f de A2 porque es creciente que es la hipótesis que es la hipótesis acá voy a escribir acá arriba totalmente quedó un lugarcito si yo sé esto yo sé que f de A1 es menor que f de A2 porque f es creciente ¿no? claro vamos a poner un entonces vamos a poner como f es creciente f de A1 es menor que f de A2 además estas dos cosas son ciertas A1 es f a la menos 1 de f de A1 y A2 es f a la menos 1 de f de A2 y esto es cierto porque esto simplemente es A1 y esto es A2 sí, además que la f es sobreyectiva por tener inversa y entonces esto te dice que la f A1 y la f A2 pueden tomar cualquier valor en el dominio de f a la menos 1 perfecto entonces estamos ok, por eso ahora quiero decir quiénes son estos A1 y A2 como siempre si quiero empezar probando algo que dice bueno, tenés que tomar dos números en B entonces no puedo tomar dos números en A tengo que tomar dos números en B y ahora bueno, pero cómo los relaciono con el número en A eso es lo que me está diciendo ahora bueno ahora elegiste un A1 ¿no? entonces ahora que más o menos entendimos me parece que la idea es este tenemos estos son los números que tenemos tenemos un B1 y un B2 entonces vos decís existen A1 y A2 en A no sé por qué pasa el rojo vamos a usar el blanco tal es que este F de A1 es igual a B1 y F de A2 es igual a B2 ok y recién me perdí F a la menos 1 de B1 es menor a F a la menos 1 de B2 si B1 es menor a B2 eso es lo que quiero probar si lo tenés ahí con esa desigualdad porque el B1 es F de A1 y el B2 es F de A2 si pero no sé si A1 y A2 están ordenados como yo quiero si porque es creciente F a ver ah está bien ok entonces dale este ok como este F es creciente y F de A1 es menor que F de A2 este A1 es menor que A2 esto es como uno podría decir es al revés la definición de creciente la definición de creciente dice que si A1 es menor que A2 entonces F de A1 es menor que F de A2 pero si la función es creciente y F1 es menor que F de A2 no puede ser que A1 sea mayor o igual que A2 si no no sería creciente convencerse de esto pensarlo entonces A1 es menor que A2 y entonces ahora yo sé que F de A1 es menor que ah no ahora yo sé que si F de A1 si tengo A1 menor que A2 entonces esto es lo que probamos acá luego por lo que escribimos arriba F a la menos 1 de F de A1 es menor que F a la menos 1 de F de A2 pero F de A1 es B1 entonces F a la menos 1 de B1 esto es es menor que F a la menos 1 de B2 como podríamos en otro muy bien por supuesto la clave era usar tanto bueno siempre usar las hipótesis que tenemos tanto la hipótesis de crecimiento de la F de alguna forma como este que significa que una función sea la inversa de la otra justamente en términos de composiciones como siempre hay dos las dos dicen casi que es lo mismo bueno cuál de estas dos me sirve va a depender de qué es lo que estoy queriendo probar y ya entonces lo importante es esto empezar con dos números B1 y B2 suponer que esos dos números son ordenados de esta manera y probar que F a la menos 1 de B1 es menor que F a la menos 1 de B2 estas cosas que yo le llamo no sé técnicas de demostración son claves si a ustedes les toca un ejercicio que dice con estas hipótesis probar esta otra probar esto probar que en una función es creciente yo lo que quiero leer es que en la primera línea diga bueno vamos a tomar dos puntos del dominio de la función que estén ordenados y quiero probar que en la última línea y veo después si en la última línea llegan a probar que la imagen de esos dos puntos están ordenados de la misma forma entonces digo para que ustedes piensen si las demostraciones que están haciendo las están haciendo y las están escribiendo bien y también ustedes tendrían que tener ese ojo crítico a la hora de escribir y de leer pruebas ¿no? ¿qué es lo que hay que probar? una función es creciente bueno vas a tener que tomar dos puntos en el dominio y vas a tener que probar que sus imágenes ordenados y vas a tener que probar que sus imágenes también están ordenadas entonces yo antes de leer si las cuentas están bien si metieron la pata en un signo leo la primera y la última línea y ustedes tendrían que hacer lo mismo porque ustedes son los primeros que tienen que ver convencerse de que la demostración que están haciendo es correcta y está bien escrita muy bien entonces ¿qué probamos? probamos que la inversa de una función creciente es creciente enunciar el resultado análogo para funciones decrecientes bueno se nos dejó en enunciarlo y probarlo también a lo mejor para probarlo pueden hacer una cosa parecida o a lo mejor pueden usar el a no lo sé piensenlo pero bueno anunciar un resultado análogo quiere decir bueno mostrar que la inversa de una función decreciente es decreciente y no dice probarlo pero bueno probarlo se los dejo tarea entonces ¿para qué nos van sirviendo estas herramientas que nos va dando estos ejercicios? bueno para tener herramientas a la hora de pensar si cierta función cierto ejemplo de función va a ser creciente o no sabemos por ejemplo ahora que la suma de funciones crecientes es creciente que la inversa de una función creciente es creciente y creo que nos va a hablar de la composición sí enseguida vamos a hablar de las composiciones de funciones crecientes va a ser 24 vamos a la nueva página 24 dice tres ítems tiene y suponete que f es creciente ¿es cierto que f compuesta con f también es creciente? probarlo o dar un contraejemplo suponete que f es decreciente es cierto que si compones f con f es decreciente probarlo o dar un contraejemplo y acá o déjenme ir a chequear esto en el libro esto no creo que esté bien ¿será f por g? ¿o será f compuesta con g? ahora vamos a ver cómo está en el libro capaz que es f por g ah no está en el libro es un ejercicio que hubiera agregado ah no acá está sí el 31 y el 32 f es creciente es cierto que f compuesta con f es creciente dar un contraejemplo f decreciente es cierto que f compuesta con f es creciente dar una prueba un contraejemplo suponete que tenés dos funciones crecientes no, sí, el producto me está hablando del producto ¿es el producto creciente? si es cierto dar una prueba si no, explicar por qué vamos a mostrar el producto creciente es correcto para pensar el a estas cosas son un poco más difíciles porque no nos da la respuesta nos dice decime vos la respuesta y convenceme entonces que tenemos tenemos f freciente y a f le quiero componer con f así que vamos a suponer que F va de A en A, no sé O de R en R, si quieren Pero si no quieren poner R, pongamos A en A Con A Su conjunto de R, como siempre Para que F llegue a un lugar a donde le puedo Volver a aplicar a F, ¿no? Si quiero agarrar un punto, aplicarle F Y volver a aplicarle F, la primera vez que le aplico F, tiene que caer en un En un lugar Donde sé que le puedo volver a aplicar F Por eso voy a ponerle A en A Entonces, F creciente ¿Qué significa esto? Significa que Ponemos F creciente, esto es Lo que siempre estamos trabajando en la clase de hoy Que si Este A1 Y A2 viven en A Y A1 es menor que A2 Entonces Entonces F de A1 Es menor que F de A2 Entonces la pregunta es F compuesta más F es creciente ¿Apuestas? Debería, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Tienen que tratemos de probarlo Y si en algún lugar nos acabamos Y no tenemos Remedio o escapatoria Tratemos de pensar en otro ejemplo Pero a ver, tratemos de probarlo Bueno, F compuesta con F Es una función que va de Dole a donde Y va de A en A también Tiene como Dominio El dominio de F Y como codominio El codominio de F también Porque estoy cumpliendo F con ella misma Va de A en A Entonces tenemos dos puntos En A Con A1 menor que A2 Como les decía, ¿no? Si quiero poner que hay una función es creciente Lo primero que tengo que hacer en esta prueba Es Tomar dos puntos El dominio Ordenados Y ver que sus imágenes También están ordenadas Entonces ¿Qué significa ser? Entonces la pregunta que yo me hago ¿Es cierto que F Compuesta con F En A1 Es menor que F Compuesta con F En A2 Bueno, a ver Empezamos de un lado Y si llegamos al otro Lestejamos Y si no, vemos por qué Entonces, ¿qué significa F Compuesta con F En A1? Ahora veamos Esto es Este F Evaluada en F En A1 ¿Y qué puedo decir de esto? ¿Puedo poner un menor Y decir que esto es menor que alguien? Que alguien Conveniente, ¿no? ¿Y por qué? F Compuesta con F En A2 ¿Por qué? Porque F Es creciente Entonces F de A1 Es menor que F De A2 Perfecto Entonces Como A1 es menor que A2 Como F es creciente Casi que no ponemos Como F es creciente F es creciente O F crece Podemos decir Lo van a leer A veces así Y yo lo voy a escribir así Como F crece Y A1 y A2 Están ordenados así Bien, como dice de mí F de A1 Es menor que F de A2 Y ahora Como todo este Todo esto que está acá Es un número B Que es Menor que todo este número Que está acá Entonces Yo sé que este número Es menor que este Porque F es creciente Y ahora de nuevo Como F es creciente F de todo este número Es menor que F De todo este número Entonces esto es Menor Bueno, perdón Esa es la justificación De por qué Esta es igual de cierta ¿Y esto qué es? Esto no es más que Componer F Con F En A2 Esto es lo que quiero Que se entienda Por ahí le voy a poner Otra letra Así Esta es como la más sensible De todas las decíbales Esta ¿Por qué es cierta? Porque como F es creciente Y que no lo explicamos En otro color Como F es creciente Ya todos lo están entendiendo Pero bueno Por si lo vuelven a leer Como F es creciente Por ahí cuando uno Las cosas se ponen Median regresadas Es bueno ponerle Otra letra distinta F de U Este Es menor que F de B Siempre que Este U sea menor que B Bueno Pero ahora Este Tomo U igual a F De A1 Y B Igual a F De A2 Y es cierto que U es menor que B Sí, lo dijiste acá arriba Lo dijiste acá arriba F de A1 es menor que F de A2 Entonces también es cierto Que F de F de A1 Es menor que F de F de A2 Bueno Estoy hablando Un montón Sobre cosas que ya entendieron todos Pero bueno Quería que quede escrito algo Por si lo vayan a leer Y por qué Cómo justificas este paso Bueno Un poco es esto Fenómeno Composición De F Concido misma Si F era creciente También es creciente ¿Qué dicen de la decreciente? A ver si va a pasar lo mismo Lo dejamos ¿Qué pasa con el producto De funciones crecientes? ¿Es cierto que es una función creciente? O sea La decreciente me creo que va a ser igual Y la prueba Supongo que la van a poder hacer Por su venda Porque va a ser idéntica Vamos al C directamente ¿Qué pasa si tengo dos funciones crecientes Y las multiplico? Me parece que no debería ser creciente No, no necesariamente Pero habría que dar un ejemplo entonces Bastaría dar un ejemplo De un ejemplo que vimos hoy Ah, bueno El 1 Menos 1 sobre x Las dos eran crecientes Si las multiplicas No No es estrictamente creciente En realidad Está bien, alcanzo Pero ¿X y 1 sobre x? ¿O cuál dijiste? Sí Menos 1 sobre x X y menos 1 sobre x Es lo mismo, sí No Bueno, sí En los negativos En los positivos nomás Está bien Para que las dos sean crecientes F de x Igual a x Ig de x Igual a menos 1 sobre x Perfecto El que había hoy Esas son dos funciones crecientes Ya lo vimos hoy Al principio de la clase Y cuando las multiplicas Entonces ambas son crecientes Vamos a definirlas a ambas En los positivos Como dice Gabriel Para que Para que te haga sentido Entonces vamos a poner f Que va Del 0 infinito A de r Ig Vamos a definirla igual Del 0 infinito a r Y ahora sí En ese dominio Ambas son funciones crecientes Y qué pasa si los multiplico Me da 1 ¿Y 1 es una función creciente? No F por g Evaluado en x Es x Bueno, no 1 Me da menos 1 Es menos 1 Es una función que va Del 0 infinito a r Donde están definidas Tanto f como g Y vale constantemente Menos 1 Y Esta función no es creciente Es no decreciente Pero no es creciente Igual para que sea decreciente Podrías poner x cuadrado Perfecto Sí, está mirando Esta función No es creciente Y si querés Es no decreciente Es Bueno, es no decreciente Y es no creciente Qué sé yo No voy a poner nada más Pero lo que sí es cierto Es que no es creciente ¿No? Si volvés la definición ¿Es cierto que es creciente? No Porque si tomo dos x Distintos Y uno menor que el otro O x e y A ver Esta función ¿Cómo es? Esta función está definida Solamente a la derecha del 0 Este Vale En 0 no vale nada Porque no está definida Pero tan cerca de 0 Como yo quiera así Y después dale con el 1 Es menos 1 Este Después a la derecha del 0 sí Y vale menos 1 Constante ¿Te acuerdas acá? En el 0 no vale menos 1 No vale nada Porque no está definida Pero tan cerca de 0 Como vos quieras así Y vale menos 1 Constantemente Entonces la pregunta es Si tomo un x y un y Acá en el dominio de la función Que estén ordenados X menor que y ¿Es cierto que f de x Es menor que f de y? No Es igual Si valen todos lados Menos 1 Entonces no es creciente Entonces no es cierto No vale Que f de x Sea menor que f de y Cualquiera de x Y cualquier y que vos tomes Y Gabriel decía otra Si querés que todavía sea peor Vos decían Bueno pero Entonces a lo sumo Va a ser una constante No no Puede ser peor todavía Puede ser hasta decreciente Dice Gabriel A ver ¿Cuál era el ejemplo? Cambiar el x por x cuadrado O sea el f de x Cambiarlo por x cuadrado F de x Igual a x cuadrado Ig de x Igual a menos 1 sobre x Ambas son crecientes De nuevo Vamos a tener que hacer Desde R más Me dejan poner R más Un R Y acá también Y si las multiplicas Es este x cuadrado Por 1 menos x Me queda menos Y el x cuadrado Con el x se me cancela Me queda menos x Terrible Que no es creciente Por supuesto De hecho es decreciente Muy bien Entonces el producto La suma andaba bien Eso probamos hoy La suma andaba bien El producto se arruina Se puede arruinar Podés tener dos funciones Crecientes Y que el producto Sea constante Y que el producto Sea decreciente O hasta podría ser Que el producto También siga siendo creciente Acá pusimos un ejemplo Donde ambas son crecientes Y el producto es constante Otro ejemplo Donde ambas son crecientes Y el producto es decreciente Pero qué sé yo Si pones x y x Ambas En los positivos De nuevo Ambas son crecientes Pero su producto es También creciente Entonces bueno Saber algo Del crecimiento De los factores No te va a decir nada A priori Del crecimiento Del producto Muy bien ¿Qué más? Entonces Vamos a hacer algo más Para terminar Con el tema De funciones inversas Vamos a hacer el 25 Vamos a hacer el 25 Que dice Pero ahora el tema 2.8 Así que me parece Que voy a ir a copiarme El tema 2.8 No lo pasé Este es el tema Que queremos probar Estas son las pistas Que nos va dando A ver Que se nos ocurre ¿Qué dice el tema 2.8? Dice Suponete que tenés Dos funciones Que cuando las compones Está bien definida Esta composición En un intervalo Que contiene al c Este Suponete que Sabés cuánto vale el límite Cuando x tiende a c De g de x Y eso vale l Y sabés que f Es continuo en l Lo que dice Es que entonces El límite para x Tendiendo a c De f compuesta Con g en x Es f de l O en otras palabras Que si G tiene Que si f es continuo En l Lo que nos está diciendo Y este límite De acá adentro También está bien definido Entonces El límite Se mete adentro Fíjate ¿Qué es el límite? Bueno el límite Lo podés meter adentro De una función continua Creo que parece natural Pero bueno Es lo que tenemos que probar Ahora Las funciones continuas Con los límites Son intercambiables Eso es lo que nos está diciendo El teorema 2.8 A ver si nos sale Eso es un ratito Gracias por ver si nos sale Nos va a ir dando Nos va a ir dando pasitos Para tratar de De probar esto Por ahí nos pueden servir O por ahí no Como siempre Uno puede tratar De encargar esto Yo me animo a probarlo Como no tengo ganas De probar yo Y si me sale Bueno Pero si no Bueno Están las pistas Que nos va a ir dando El libro Dice Primero mostrar Que dado Epsilon Existe un delta Tal que Si Z menos L Es menor que delta Entonces F de Z menos F de L Es menor que Epsilon ¿Esto por qué? ¿A qué definición se parece? Y esa definición ¿Será que la tenemos Como hipótesis? ¿El límite cuando X Tiende a L Sí De Z en realidad Cuando Z tiende a L De F Z es ¿L? Es Algo así Sí El límite para Z Tendiendo a L De F F de L Es F de L ¿Y eso es cierto? F es continua en L Sí, perfecto F es continua en L Eso es lo que hay que Creo que solamente Hay que Darse cuenta Que eso es cierto Entonces Perfecto Como F es continua Vamos a hacer una demostración Y vamos a ir haciéndola Por pasos Como nos va diciendo El amigo Peter Demostración Como F es continua ¿Qué significa ser continua? Bueno Significa justamente esto Como F es continua En L Sabemos que Una de las definiciones De continuidad Que eran todas equivalentes ¿No? Por supuesto Sabemos que el límite Para Z Tendiendo a L De F de Z Es F de L ¿Esto qué quiere decir? Si queremos describir por extenso Esta definición del límite La definición de Capsilón delta de límite Esto quiere decir que Para todo A este Épsilon positivo Existe Un delta positivo Que puede depender del épsilon Tal que Si Z menos L Es menor que delta Entonces F de Z Menos F de L Es menor que delta Bien Eso es lo que nos decía Que probemos en L Dice En el A Probar esto Bueno No hay nada que probar Es escribir Como dijimos La definición de la continuidad De F En el punto L Vamos con el B Dice Mostrar que Para el delta Encontrado En el Inciso 25A Existe un eta Tal que Si X menos C Es menor que eta Entonces G de X menos L Es menor que delta Bien ¿Y eso por qué? De nuevo Se parece a una definición ¿Cuál es la definición Que estamos usando acá? Y esa definición Seguro que la tenemos Como hipótesis Vamos a hacer una cosa Hoy no está tan claro En como lo escribe Peter Lacks Pero me parece que Está empezando esta demostración Fijando un epsilon ¿No? Quiere poder Que cierto límite Vale Entonces Epsilon positivo Vamos a poner Porque me parece Ya está fijando cosas ¿No? Dice Para el delta Encontrado En el Inciso 25A Bueno Pero Tenés un delta Si vos le das un epsilon Bueno Entonces Vamos a hacer un epsilon positivo Entonces Para todo epsilon En particular Para este Epsilon Existe un delta Tal que Si Z menos L Es menor que delta Entonces Z menos FL Es menor que epsilon Bueno Si el epsilon está fijo Ahora el delta Pasó a estar fijo Ahora Para ese delta Dice que Probar O darse cuenta De que es cierto Que Este Existe un eta Tal que si X menos C Es menor que eta Lo que dice es que Si X se parece a C G de X se parece a L Eso se diría a la definición De que el límite Para X tendiendo a C De G de X Es L Y esa es otra De nuestras hipótesis ¿No? Entonces Ahora Como el límite Para X tendiendo a C De G de X Es L Para todo delta Si querés O para todo Bueno Epsilon no lo usé Porque ya está fijo Para todo Cualquier cosa Pero lo voy a usar En particular Yo lo sé para todo Pero lo voy a usar Para uno en particular Lo voy a usar Para delta positivo Para el delta positivo Fijo dado Como vale para cualquiera Lo puedo usar Para este en particular Para este delta positivo Que ya quedó fijo En el inciso anterior Existe Un eta Positivo Que puede depender Del delta Y si depende del delta Va a depender del epsilon Si quieren escribamos eso Eta Uy se cortó No dije Hola, hola ¿Me escuchan? Hola Sí se escucha Perfecto Sí se escucha Me pareció que tenía Una conexión estable Bueno dije Nada interesante Estaba diciendo Que este epsilon Está fijo Este delta Puede depender del epsilon Y este eta Puede depender del delta Pero como el delta Depende del epsilon Entonces puede depender Del epsilon En definitiva Bueno, pero ¿Qué vale Para este eta? Este eta positivo Tal que Si este x-a Es menor que Esta Entonces G de x-r Es menor que Uy Creo que quedó Que delta Bien Y eso es lo que nos pedía Que Demostramos en el b Nada Es nada más que notar Que Este El límite Para distinción De g de x Es igual a l Entonces Leyendo Todo el a y el b Junto Hemos probado Esto me parece Hemos probado Que dado Epsilon positivo Existe un eta Que puede depender Del epsilon Tal que Si x-c Es menor que eta Fijate Si x-c Es menor que eta Entonces g de x-l Es menor que delta Pero si g de x-l Es menor que delta Entonces F de g de x Menos f de l Es menor que y Entonces el c Leer El a y el b Juntos ¿No? Fijate Sabes que Para cualquier De epsilon positivo Existe un eta Si Porque para cualquier De epsilon existe un delta Y para cualquier delta Existe un eta ¿Y qué pasa? Es cierto que si x-c Es menor que eta Entonces f de g de x Menos f de l Es menor que eta Si Entonces yo sé que Si x-c Es menor que eta Entonces g de x Menos l Es menor que eta ¿Eso por qué? Por esto que está acá Y además Si g de x-l Es menor que eta Vamos a volver al blanco Si g de x-l Es menor que eta Entonces f Fíjate Si z Z puede ser cualquier cosa Pero si z-l Es menor que delta F de z Menos f de l Es menor que eta Estamos poniendo No sé En verde Entonces fíjate Si una cosa Se parece mucho a l Lo que me dice Eso que subrayé Recién en verde Dice que entonces Entonces la imagen A través de f De esa cosa Que ahora se llama G de x O sea Eje De g de x Se parece mucho A f de l ¿No? Si una cosa Se parece mucho a l O sea Quiere decir Que difieren En menos de delta Entonces la imagen Entonces la imagen Por f De esa cosa Se parece mucho a f De l O sea Que difieren En menos de epsilon Esa cosa z Quien es ahora Es g de x G de x Se parece mucho a l Entonces f De g de x Se tiene que parecer Mucho a f De l Muy bien Y eso me parece Que es directamente Lo que queríamos probar ¿No? En el d dice Mostrar que el límite Para x tendiendo a c De f De g de x Es f de l En el d Dice Es cierto ahora Que el límite Para x tendiendo a c De f De g de x Es igual a F de l Y tendrías que probar Que para cualquier epsilon Existe algún eta Si querés O delta Pero delta ya está fijo Se llama eta Justo ahora Existe algún eta Tal que si X menos e Es menor que eta Entonces f de g de x Menos f de l Es menor que y Bueno es lo que probaste Acá arriba Entonces esto es cierto Es lo que probamos Es lo que probamos Y ahora fíjate Que l era Justamente Nada más ¿Quién es l? Y l era el límite L era por definición Acá arriba ¿Quién es l? L es el límite Para x tendiendo a Para x tendiendo a c De g de x O sea que si querés Escribir esto Así te queda exactamente Como lo anunciaste En el teorema ¿Quién es l? Muy bien Resultado muy lindo Es en esencia Lo que uno tiene que entender Por funciones continuas Las funciones continuas Son funciones que me permiten Pasar el límite adentro O una de las formas De entender las funciones continuas Que es muy bonita Funciones continuas Y límites Son intercambiables Les dejo un ejercicio Este Se va a terminar La prueba Por lo que x f no es continuo falla No anda Interpretar que significa esto Y ver que pasa Si tengo una f Que no es continua Ver que no puedo meter El límite adentro De la función O sea Eso como que caracteriza De alguna manera Las funciones continuas Muy bien Entonces Bien Hemos demostrado El teorema 28 Que nos permite Intercambiar límites Con funciones continuas Meter el límite Adentro de una función continua No hay problema Siempre que el límite Que quede acá adentro Exista Siempre que todo tenga sentido En esta igualdad Esa es una de nuestras hipótesis Este límite existe Se llama l Pero no existe Lo importante de acá Es que existe este límite Muy bien ¿Qué sigue? Me parece que lo que sigue No es tan interesante Hasta que no lleguemos A las A las series de A las sucesiones Y series de funciones Que eso es un poquito Más áspero Quizás Porque Lo que sigue Son cosas de Las funciones trigonométricas Y las funciones exponenciales Entiendo que Más o menos Las manejamos Esas funciones Fíjate Vamos a ir leyendo Los que quedan Y les digo Cuáles Valen la pena Que pensemos Acá entre todos Y cuáles Ni siquiera vale la pena Que pensemos O bueno Tendrían que pensar O sea Leerlos Y decir Si esto Lo sé hacer Ya lo hice alguna otra vez Y si no lo tengo tan claro Si yo sé que por ahí Las funciones trigonométricas Tardan varios años En que uno se amigue con ellas Entonces Bueno Si ese es el caso de ustedes Que todavía están peleados Con Con las funciones trigonométricas Bueno Entonces háganlos Si no Bueno Y piensan que no vale la pena Porque ya lo saben No lo dejo a su criterio Por ejemplo Que se yo Relación entre Grados Sexagesimales Y radianes No Que se yo No lo voy a hacer acá Venlo ustedes Es algo que más o menos Ya manejamos Si tomo seis puntos Igualmente espaciados En una circunferencia Son más o menos Que un radian Bueno Pínsenlo ¿Cuál de los siguientes Pares ordenados Podrían representar El seno y el coseno De un ángulo? Pínsenlo ¿Qué relación hay Entre el seno y el coseno De un mismo ángulo? Si hay una identidad Trigonométrica muy bonita ¿Qué relación hay Bueno, este es el que le decía ¿Qué relación hay Entre los grados Y los radianes? Se las dejo Y después sí Pensar en la función seno Si uno más o menos La entendió Es acotada Es acotada Lejos del cero Estas son las definiciones Que trabajamos al principio De esta práctica quizás ¿Qué son las funciones Acotadas Y qué son las funciones Acotadas lejos del cero Por ejemplo El seno de x Si vas a la A la gráfica Que ya más o menos Espero que todo el mundo La tenga en su mente La gráfica del seno de x Es una función acotada Y más vale Que no es acotada Lejos del cero Porque el seno Hace Hace así Periódicamente Se repite Este Por atrás también Entonces Acotada sí Puedes una tapa acá Y pones una tapa acá Acotada lejos del cero No Porque tiene Raíces De hecho Tiene Infinitas raíces Todos los Múltiplos De pi Son Raíces O ceros De esta función Entonces Ya vimos que Estar acotada lejos del cero O Que tener una Que estar acotada lejos del cero Mejor dicho así Implica Que no tenés raíz O sea que si tenés una raíz No vas a estar acotada lejos del cero Pero no Viene bien para repasar Qué significaban Qué significaban estas definiciones Y para repasar las funciones Bueno El seno está bien ¿Y qué pasa si lo multiplico por 5? ¿Y qué pasa si tomo El recíproco del seno? O sea ¿Cómo se llama esta? Esta se llama la cosecante Bueno Piénsenlo Por supuesto que el recíproco del seno Lo tenés que Tomar Para valores donde el seno No se anula Por eso está sacando Todos estos puntos del dominio Bueno Se los dejo a todos estos Se los voy a ir dejando Creo que lo mismo Para las funciones trigonométricas Perdón Las funciones trigonométricas son las que estamos hablando ahora Usar el treno de valor intermedio Para probar que la ecuación Bueno De nuevo Repasar el treno de valor intermedio Y ver cómo hago Para mostrar que esta ecuación Tiene una solución En el intervalo 0 pi sobre 2 Parecido a todos los del treno de valor intermedio No vale la pena que los hagamos todos Si no les sale Me lo preguntan De nuevo Pensar Por qué es creciente Pensar en la inversa Nada Trabajar con funciones trigonométricas Se los dejo A lo mejor hacemos La clase que viene Algunos de las exponenciales O O no No lo sé Lo voy a pensar Pero de nuevo Son Funciones que a esta altura Ya conocemos Por más que no Están en detalle O no No seamos tan amigos Ahí hicimos varios cursos Donde las hemos trabajado Así que Creo que por hoy voy a dejar acá Así Tenemos tiempo para hacer consultas Recuerden que también Tenemos la consulta de la tarde Y la semana que viene Vamos a meternos con toda Con el tema de Sucesiones y series de funciones Que eso nos va a llevar un tiempo Porque es Este Un poquito Hay que terminar de entenderlo Ese tema Así que Vamos a dejar acá por hoy Les dejo Todo lo que tiene que ver Con funciones trigonométricas Y exponenciales Para ustedes Y por supuesto Aprovechen todas las consultas O sea Este momento Y el momento después De De clase De cualquier clase Y la consulta de esta tarde Si quieren Este pueden preguntar Por lo que quieran Cortemos acá hoy Este Y nos vemos Bueno Esta tarde O la semana que viene Ya para meternos con las sucesiones Y series de funciones Gracias chicos y chicas Y si alguien tiene una consulta ahora Me quedo Yo también Gracias 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 Tenía algo pero para mí no más Ah bueno Viste que yo mandé un cosa que no voy a estar la semana que viene Sí Bien Después no sé hasta qué punto voy a poder hacer las cosas en R y eso Así que, ¿Cuándo sería la presentación? En dos semanas A ver, lo que pasa es que yo estaba por mandar hoy las asignaciones Y las voy a mandar esta noche igual Pero las estaba por mandar hoy temprano, con la fecha ya Y después me di cuenta que el lunes era feriado Sí A ver, hoy estamos acá Este lunes es feriado Este lunes quiero dar clases Para que aprovechen a hacer la pregunta que haga falta Y entonces lo puse acá Exposición tarea 4 Ah, la otra semana todavía Sí, para que haya una clase más todavía Ah bueno, entonces está bien Sí, quiero que haya una clase más todavía Porque si no, qué sé yo Encima que no hay clases el lunes Y este lunes es feriado O sea, va a haber una clase más de gabinete Y después la otra semana No sé cuándo es el parcial Yo lo tengo anotado acá Pero yo Roberto dijo el 18 Me parece que quiso decir la semana el 18, ¿no? Sí, el viernes Es el viernes 22 Perfecto Sí Entonces lo hacemos el lunes 25 O es más A lo mejor podemos el lunes 25 Ver práctica y hacerlo el martes 26 O si justo es el lunes Después de la práctica Quieren preguntar algo más todavía Vemos Para que no se enloquezcan Porque tienen que estudiar por el parcial Pero sí, va a ser el 25 o el 26 ¿Podés? Muy bien Sí, sí, sí Ya aparece la semana Sí, lo que pasa es que por ahí Igual ya justo Parece que vuelve el domingo Y es como que Dale, dale Tranqui, tranqui Yo igual esta noche ya Les mando la tarea 3 Que va a ser de ejercicio de la práctica Porque no tengo Donde voy a sacar el R Ah, y la tarea Bueno, no sé Si la das para una semana Intenta mandarla Pero Dale, sí Si no, la podés mandar más adelante Les mando la tarea 3 Que va a ser de la práctica 2 Y ya Si va a ser por una semana O 10 días Y la tarea 4 Que va a ser de R Les mando todos juntos Pero por más que Ya están siempre Entre todos Si tienen tiempo para pensar en todo Y para consultar sobre todo Bien Ok A eso no más Ok Chao Nos vemos